Este es el tema para Dudy ¿Eh? ¿Algo más? Es un tema que me gusta mucho ¿Eh? 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 El tiempo es veloz, tu vida es esencial, el cuerpo en mis brazos me ayuda a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratás como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal, la vida era vida y el amar no era más que extraño. Ahora me siento diferente, pienso que todavía me quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar? No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, Perdóname amor, por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar, que loco. Si realmente se pudiera, si realmente se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, Mientras que a alguien le queden ganas de amar. Mientras que a alguien le queden ganas de amar. Que loco... 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 Que loco...